Pasión y firmeza da espíritu de mujer, entiendes y sabes, y saber es poder. Mujer, eres bella poesía que da música a la vida, la música que de mi alma brota con amor y cariñosas notas. Mujer, eres bella y esa sin más, son nuestras islas canarias que hacen despierto soñar. Mujer, eres bella y esa sin más, son nuestras islas canarias que hacen despierto soñar. Mujer, eres bella y esa sin más, son nuestras islas canarias que hacen despierto soñar. Mujer, eres bella y esa sin más, son nuestras islas canarias que hacen despierto soñar. Por el amor de una isla. Mujer, eres bella y esa sin más, son nuestras islas canarias que hacen despierto soñar. Mujer, eres bella y esa sin más, son nuestras islas canarias que hacen despierto soñar. Mujer, eres bella y esa sin más, sonública que hacen despierto soñar. y todas. En este acto, por el día, este día tan especial como es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en este acto vamos a recordar a todas aquellas que comenzaron en su día esta lucha por la igualdad y yo siguiendo esa estela quiero también felicitar a todos, a todos los que nos siguen caminando a nuestro lado y nos apoyan en este trabajo y en este sentir de la igualdad. Bueno, y a la mujer infatigable que sin dudarlo da el alma entera por los que ama. Feliz Día Internacional de la Mujer, feliz 8 de marzo. A continuación... A continuación damos paso a Gregorio Díaz, componente del Grupo de Baile Erasmo Hernández que nos va a explicar ese trabajo tan duro que tenían nuestras mujeres de antes. Buenas noches. Hoy 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el transcurso de este acto denominado Canto de la Mujer Canaria, recordaremos algunos oficios tradicionales en los cuales podemos observar cómo iban ataviadas y dónde la mujer es la protagonista. Somos componentes, como ya dijo nuestro compañero Salvador, del Cuerpo de Baile Erasmo Hernández y solemos colaborar con la Escuela Municipal de Folclore de Telde en actos como este. Los oficios que le vamos a mostrar esta noche son los siguientes. ¡Gracias! 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 Los siguientes eran vendidos a los 40 días y los cochinos a los marchantes. Siguiente oficio de lechera. Se denominaban vendedoras de leche a quienes desempeñaban unos de los más oficios antiguos del campo, que consistía en ordeñar leche de vaca, cabra u oveja. Y recogerlas en grandes recipientes, aunque también las distribuían en lechera y vendían a particulares y negocios. Se vendía no en litros como hoy en día, sino en medidas de leche, en dos o tres, dependiendo de lo que quería cada familia. Y se pagaba en reales, pesetas o en trueques con otros alimentos. Su vestimenta en esta representación es falda gris o blanca, sacalejo pololo blanco, media blanca o negras, camisa gris, delantal blanco, pamela blanca con pañuelos de cabeza y zapatos de piel virada. Como complemento, suele llevar algún rosario, aunque no era una obligación, y carga como asesorio una lechera. Bueno, a continuación vamos a presentar a dos de las solistas de esta noche, las cuales van a interpretarles lo que estamos haciendo de fondo. Ellas son Conchi Vera y Ángela Florido. Bueno, decir de Conchi Vera, de manera profesional, empezó a los 13 años, llevando así ya más de 46 años cantando y llevando el nombre de Telde por muchos rincones de este mundo. Ha cantado en Miami en dos ocasiones, siendo una de ellas para participar en el super festival que habla de habla hispana, que se llama La Voz. También ha estado en República Checa, República de Eslovaquia, Irlanda, Hungría, Escocia, Irlanda, Inglaterra, se ha recorrido medio mundo, dejando el nombre de Telde, de Canarias y de España bien alto. Son algunos de esos países que he nombrado por donde ella ha actuado y dejando esa voz tan preciosa que tiene. Hace cuatro años, casualmente, fíjense ustedes, un día como hoy, Día Internacional de la Mujer, fue invitada a la YUM, donde allí ella representaba a Canarias para hablar sobre los derechos humanos y los derechos de la mujer. Qué coincidencia, ¿no? Y hoy está aquí, también colaborando para este Día Internacional de la Mujer, aquí en Telde. Ella es Conchi Vera. Y otra de las solistas de esta noche, Ángela, Florida, que ha pertenecido a grupos de aquí de Telde, como pueden ser Centro y Tildé. También ha colaborado con otros grupos de este municipio, como Naife, Los Fecanes, también ha participado en varios encuentros de solistas en todo el archipiélago y en programas de televisión como Taife Candil, La Bodega de Julián, Tenderet y demás. Hoy vamos a hacer un acto de la mujer con mujeres de aquí, de Telde, mujeres con nombres y mujeres que, aunque a alguno no nos suene, ya les sonará con su voz. Para todos ustedes, en las voces de Ángela Florido y Conchi Vera Folías. Lo de 46 años de escenario, no sé qué capo, ¿no? Ahora echan las cuentas y... Que no entierren mi garganta El día que muera yo Ay, el día El día que muera yo Que siga y siga cantando Que del cielo la oiga yo Que siga y siga cantando Que del cielo la oiga yo Que siga y siga cantándolo la oiga yo Que no entierren mi garganta Que no entierren mi garganta Lpelled y siga cantando El día que muera yo ¡Gracias! 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 Noelia Ramos Ella, como dije antes Solista de aquí De la tierra del municipio Noelia, desde los nueve añitos Ya se dejaba ver Sus encantos en la voz Ella estuvo en el grupo Tanausú, en sus primeros comienzos Luego después perteneció El grupo Tanausú, que era de ahí Aquí cerquita de la primavera Luego después formó parte del grupo Nuestra Señora de Fátima En el barrio del Calero Y después de varios años Estuvo en el grupo Arnau Un grupo de renombre de esta ciudad Y también Había algunos chicos y chicas desinquietos Por querer formar algo nuevo Formaron lo que hoy en día Se conoce como el grupo Tagoror Un grupo también de renombre Que es muy conocido En casi todos los rincones de nuestras islas Ella también Ha estado en algunos encuentros Solistas, ha participado en varias islas Y también ha estado en programas de televisión Como Noche de Taifa Y el programa Tenderete Para todos ustedes Con la voz de Amelia Ramos Ya te olvidé ¡Aplausos! 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 De aquí de la ciudad Que han hecho Y siguen haciendo Por la cultura Aquí en Teldelor Vamos a continuar ahora Nuestra compañera Sioni Nos va a delitar Con un pequeño verso Que dice así Busca paz en tu mente Y salud encontrarás Tu pasión y firmeza Es lema de libertad Mujer sabia y profunda Poseedora de gran dulzura Llenas rincones del alma Con ilusión Y ahora la pose De nuestra compañera Mónica Mónica Hernández Otra de las solistas Que nos ha dado esta ciudad Paso Boreo Malagueño En la voz de Mónica Que ella ha estado Ha pertenecido A la agrupación folclórica Polígono de Ginámar Como se conocía Una de las primeras Que hubo aquí En el barrio En el pueblo Ara Pueblo De Ginámar En la cual Estuvo orgulloso De estar yo también La de Macario Que se le decía Y ella también Estuvo en el grupo También ha pertenecido También ha pertenecido A la parranda Tarot Y ha participado Como no En cuentos de solistas En Mar Pequeña San Gregorio En San Juan Y también Le hemos podido ver En Semana Santa Participando En esos balcones De aquí de Telde Cantándole A Cristo De Telde Y en varias ocasiones Pues la verdad que Era muy bonito Verla ahí En su vida Cantándole Mientras Cristo pasaba ¿No? Los pelos Se te quedaban de punta ¿No? Para ustedes Y para nosotros Vamos a hacer El Pasoble Malagueño Limposas del compañero Domingo Hidalgo Pepe Rodríguez Mónica Hernández Y quienes habla Salvador Santana Para ustedes Pasoble Malagueño Domingo Hidalgo Niña Niña Qué linda Eres Mi niña Qué linda Eres No me canso De mirarte Pero no me atrevo A hablarte Porque no sé Si me quiere Porque no sé Si me quiere Que sí, que yo te quiero Que tú bien lo sabes, que tú bien lo sabes Que tú tienes la culpa, tienes la culpa de todos mis males Yo estuve queriendo un año Yo estuve queriendo un año A una nubia panadera Que de tanto está en el horno Se fue poniendo morena Se fue poniendo morena Que sí, que yo te quiero Que bien lo sabes, que bien lo sabes Que tú tienes la culpa, tienes la culpa de todos mis males Que bien lo sabes, que bien lo sabes Que bien lo sabes, que bien lo sabes Como yo quiero a mi madre Mi madre no hay más que una Y así te encuentro en la calle Como yo te quiero a mi madre Que sí, que yo te quiero Que tú bien lo sabes, que tú bien lo sabes Que tú tienes la culpa, tienes la culpa de todos mis males Te quiero porque te quiero Te quiero porque te quiero Y en mi querer nadie manda Te quiero porque me sale Que bien lo sabes, que bien lo sabes, que bien lo sabes Que tú tienes la culpa, tienes la culpa de todos mis males Que bien lo sabes, que bien lo sabes, que bien lo sabes Música Bueno, ahora una canción en la voz también de Mónica Hernández, como es El Cambullonero. Nos gustaría que esta canción, una canción popular, en la cual seguramente la habríamos cantado alguna vez en nuestra vida, pues nos ayuden también con esas palmas y con esas voces a cantarlas. Para todos ustedes y a la voz de Mónica Hernández, Cambullonero. Música 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 Siguiente oficio de pescadora. La vendedora de pescado o cenochera, la vendedora de pescado o cenochera, es la persona que en su cenacho, es puerta de esparto o barreño, lleva el pescado fresco que pregona por las calles. Un oficios, un oficio, un oficio ya desaparecido, vendían caballos, jureles, sardinas, etc., y ayudaban en la elaboración, creación y arreglo de las redes. Su vestimenta en esta representación es, falda de lana marrón, sacalejo y polo blanco de lino, camisa de lino blanco, pañuelo en la cabeza de algodón y alpargata. Como complemento, aretes y escapulario del Carmen, ya que los marineros tenían mucha devoción a esa virgen. Y como accesorio, lleva un barreño y una red. Muchísimas gracias, Gregorio. Y ahora vamos a una folía en nombre, a las voces de Noelia Ramos y Mónica Hernández. Para todos ustedes, folía. Dentro de mi alma de lava y corazón de volcán, Y corazón de volcán, hierve mi sangre de guanches que nadie puede apagar. Y corazón de volcán, hierve mi sangre de guanches que nadie puede apagar. Dentro de mi alma de lava y corazón de volcán, Dentro de mi alma de lava y corazón de volcán, Estas bolías que canto Yo las quiero dedicar Yo las quiero Yo las quiero dedicar A las mujeres presentes Y a mi madre en especial A las mujeres presentes Y a mi madre en especial Estas bolías que canto Yo las quiero dedicar Y a mi madre en especial Muchísimas gracias Bueno, como les voy a decir de otra manera Dedicado a todas las mujeres presentes Y a su madre, ¿no? Vamos ahora con otra de las voces De esta noche La voz de Ángel de Florido Nos va a delitar con una canción También muy conocida Y que se va a dedicar Para todos ustedes Como es La Bikina Para todos ustedes Un, dos, tres Un, dos, tres Y que se va a dedicar Y que se va a dedicar Y que se va a dedicar A un, dos, tres Y que se va a dedicar A un, dos, tres Y que se va a dedicar Y que se va a dedicar La Virgenina 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 y esta noche por ti mamá y por todas las mujeres, gracias no me entierré por favor no me la entierré quiero seguir la mirando quiero estrella en mis brazos aquí en la vida me ha dado por favor no me la entierré maladeñas madre mía maladeñas madre mía mensaje de amor eterno tú de la noche y haces días iluminando senderos del camino de la vida pero no me la entierré pero no me la entierré él estaba esperando a Dios Amén. 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 Un, dos, tres. Tengo de esmeralda y oro que como un tesoro vigila un volcán. Nacida de un beso que en la primavera un día pusiera sobre el ancho mar. Paraíso, flor de la tierra bravia que como gala Dios quiso poner en la tierra mía, poner en la tierra mía. Que como gala Dios quiso poner en la tierra mía. Canarias, Florida, traigo ocho rosas, fragantes y hermosas en mi corazón. Y un rumor de brisa, de teide y de palma, dieron a mi alma su canción de amor. Tierra mía, de mi padre aprendí yo, el canto de la folía, de mi madre la rorró. El canto de la folía, de mi madre la rorró. Bueno, y ahora sí que estamos llegando al final. Pero antes, nos gustaría, lo primero, dedicar toda nuestra actuación de esta noche, no solamente a nuestras mujeres, sino a todas las mujeres de Ucrania, que lo están pasando muy mal, sus hijos y a toda esa gente que está allá. Para ello esta actuación es especial. Bueno, no nos queríamos despedir sin que antes, bueno, todo esto, también la culpa de que todas las cosas que están funcionando en cultura salgan bien, es de nuestro concejal, don Juan Martel. Me gustaría que nos dedicara unas palabras antes de finalizar, a nosotros y a todo el pueblo. Un aplauso, por favor. Sí, hola. Sí, se escucha. Bien, buenas noches, buenas tardes. A todas, a todos, agradecerles, por supuesto, su presencia en este acto. Yo creo que es un acto muy importante para finalizar este día, con toda la actividad que ha desarrollado hoy, pues, la Consejalía de Igualdad, el compañero Jonay López, de toda la corporación. Y, por tanto, yo creo que con todo lo que hemos visto esta noche, con lo que hemos disfrutado, sobre todo ese recuerdo a nuestras mujeres, a las sufridas mujeres de esos oficios de nuestra tierra canaria, yo creo que es el mejor homenaje que podemos tener, porque todos, más que uno, hemos tenido, pues, cerca algún familiar, o nuestras madres, nuestros padres, que han sido los que han luchado para que hoy estemos nosotros aquí. No quiero finalizar el acto sin agradecer, de manera, como antes bien dijo Conchi, con estos profesionales, con la Escuela Municipal de Folclore, por organizar este evento, a los que están aquí y a los que no están, o las que no están, que las que han decorado, las que han venido trabajando para este acto de hoy, hoy, pues, mi agradecimiento, porque se lo están currando. Yo he tenido la suerte de trabajar durante estos tres años al lado de ellos, y, por tanto, no me sorprende que cada vez van superándose y logrando hacer este tipo de actividades. Por supuesto, también al Cuerpo de Baile de Erasmo, a Gregorio, a todas las mujeres que han participado esta noche, y, cómo no, pues, a Ángela, Noelia, Mónica y Conchi, por colaborar con este evento, y hay que decirlo, de forma desinteresada para este día tan importante como es el día que estamos hablando hoy, el Día de la Mujer. Así que, a todos, muchísimas gracias. Ojalá, pues, pronto no tengamos que celebrar este tipo de eventos y que las cosas sean, como dijo antes también la compañera, pues, con absoluta normalidad, pero, desgraciadamente, cada día parece que es necesario celebrar este evento, este acto, esta conmemoración, no solo hoy, sino todos los días del año, para que de una vez estemos en igualdad todos los hombres, mujeres de este planeta. Así que, muchísimas gracias, y, nada, les quiero agradecer a todos ustedes. Bueno, no te marches, Juan, no te marches, Juan. Quería rogar la presencia de los consejeros que presenten, también de Jonay y Lidia, para entregar a las solistas, pues, un presente, para que tengan un recuerdo de este día. El detalle es un cuenco que se encontró en la zona de Sendro, y nuestra compañera, que lleva la parte de artesanía, Saro Miranda, pues, ha hecho una réplica de estos cuencos, y nos gustaría que tuvieran un recuerdo, y sobre todo por la pronta respuesta que tuvimos a la hora de invitarla. Muchísimas gracias. Y entrega... Se me olvidaba que, ya que estamos los tres, también subo a Jesús Suárez, que es el gerente de la empresa municipal Gestel, que también pone su granito de arena con todas las actividades que desarrolla de la Escuela Municipal del Folclore. Bueno, con Chivera se lo entrega nuestro consejado, Juan Martel. Réplica de un cuenco encontrado en la zona de Sendro, y reproducido por nuestra compañera, Saro Miranda. Lidia Mejía va a entregárselo a Mónica Hernández, también, por participar en este encuentro. Nuestra consejada, Juan Ay, se lo va a entregar a Noelia Ramos. Y Jesús Suárez se lo va a entregar a nuestra compañera Ángela Florido. Gracias. Bueno, ahora sí, ahora sí que ya nos despedimos. Felicitando de nuevo a todas las mujeres, a las que están, a las que no están, a las que estuvieron. Como se suele despedir en todas las parrandas en Canarias, con una Isa que cantarán estas cuatro solistas que nos han deleitado durante este ratito con sus voces. A la voz de Mónica Hernández, Conchivera, Ángela Florido, y, como no, Noelia Ramos. Muchísimas gracias a todos por estar y a ellas por participar. Vámonos con Isa. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Yo no tengo esos dolores Soy canaria, ¿qué más quiero? Soy canaria, ¿qué más quiero? Y otro lloró por dinero Tus ojos, Morena, me mandan a mí Y yo sin tus ojos no puedo vivir No puedo vivir, no puedo vivir Tus ojos, Morena, me mandan a mí Tú me pedís de cariño Yo, 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 yo Tú me pedís de cariño Cariño, yo te entregué Ahora me pides olvido Y yo olvidar Y yo olvidar De no ser Ahora me pides olvido Y yo olvidar De no ser Canario soy Yo tanto así ¡Viva la tierra! ¿Dónde nací? ¿Dónde nací? ¿Dónde nací? Cariño soy Yo mando así ¡Viva la tierra! ¡Viva la tierra! Muchísimas gracias Y hasta un próximo encuentro Gracias Gracias Gracias.